El gobierno capitalino activó la alerta amarilla para 11 alcaldías, debido a las temperaturas máximas altas que se registran este domingo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno local activó dicha alerta en las alcaldías. De Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. La temperatura máxima promedio esperada para este día se ubica entre 28 y 31 grados centígrados. En ese sentido, la dependencia del gobierno capitalino recomienda a la población aumentar el consumo de líquidos, usar gorra, sombrero o sombrilla, o bien ropa fresca y de colores claros. ¡Suscríbete al canal!